¿Esto es un poder nuevo? ¿Es un shuriken? Sí, hombre. Luigi modo otaku. What the fuck? ¿Me lanza shurikens? Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Es una pasada. Subimos este juego y me dijo gente que tenía más. De alguna forma se bugueó y el juego es completo. O sea, tiene mundos y tal. Pero nosotros solo pudimos ver uno. Entonces, vamos a ver si podemos jugar sin que se buguee, tío. Vamos a rezar por ello, ¿vale? Vale, a ver, ¿qué hay por aquí, gente? Capitán's Tod Treasure Island. Eso es otro juego, realmente. Mira, tío, aquí están... ¡Ah! Vale, gente. Estos son los mundos, ¿ok? La última vez se bugueó por entrar en el mundo uno. Así que voy a entrar en el mundo dos. ¡Va, sí va! ¡Oh, qué loco este mapa! ¡No puede ser! ¡Sí que va! ¡Sí que tiene putos niveles este juego! ¡Es increíble! ¡Buah! Vamos a jugarnos lo entero. ¿Cómo rompo eso? Eso es nuevo, gente. ¡Hay añadidos! ¡Añadidos en mi nivel clásico! ¿Cómo puede ser? ¡Ah! ¡Toma! ¡Qué bueno, cabrón! ¡Ah! ¡Ni de coña! Se ha intentado, se ha intentado. Por aquí me caigo, pero no, ¿eh? Me caigo, pero si quieres no me caigo, chat. Y llego ahí seguro, ¿eh? Ay, pero claro, la estrella está dentro. ¡Oh! Chiseadísimo perro. Vale. ¡Buah! Como el Galaxy. ¡Buah! De aquí hay que explote, ¿sabes? Vale, hacemos multitasking, gente. Me he chocado con una pared invisible. Let's go. ¿Qué coño? ¡Ey! ¡Una pared invisible, tío! ¿Qué es eso? ¡Vamos! Me encanta no salir del nivel cada vez que pille una estrella, gente. Objetivamente mejor que el Mario 64. De locos. ¡Eh! ¿Poderes? Y una polla. ¡Meta al Mario! Pero ¿y este temazo, cabrón? ¡Eh! ¡Es para una monedita! ¡Guay, guay, 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 guay! ¿Cómo traigo una bomba hasta aquí, tío? ¿Se va a hundir? ¡Hola! ¡Qué bueno! ¡Ah, tío! ¡Qué guapo! ¡No llego! ¡Han cambiado esto! ¡Hay que ir por aquí abajo! ¡Va! ¡Que tiene físicas de nado! ¡Pero qué puta maravilla, ¿no? Se maneja bastante, bastante bien, tío. Es bastante loco, eh. A ver, voy a pillar esto porque no sé si con esa estrella sí que me sacará del mapa o algo, tío. ¡Oh! ¡Con cinemática y todo, eh! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Va, va, va, va! ¡Qué guapo! ¡Vamos! ¡Va, esto es increíble! Estoy flipando muy fuerte. O sea, que hayan hecho esto en una puta Play 5. Unos chavales en su casa, tío. Contraten a estos chavales que han puesto hasta efectos en el ambiente, tío. Así rollo japo, cabrón. ¿Esto es un poder nuevo? ¿Es un shuriken? Sí, hombre. ¿Luigi modo otaku? ¿What the fuck? ¿Cómo funciona? Pega hostias. ¡Me lanza shurikens! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es una pasada! Puedo ir por el lado, flipados. ¡Ah! ¡Jobuda! ¡Qué mamones, tío! Había un foam más. ¡Oh, no! ¿Qué os ha parecido eso, gente? ¡Pum! ¡Chisadísimo! Creo que me muevo más rápido con el poder otaku, ¿eh? Es como que sientes que está huyendo del agua. Que tengo doble salto, cabrón. ¿Qué es esto? ¡Incre... ¡Ah, Dios mío! ¡Putos tuams! ¿Por qué hay tuams en todos lados, cabrón? Se caen. Se caen. Se caen. ¡Corre! ¡Qué chulo, tío! Vámonos. Esto es increíble, tío. ¡Po, po, po, po! ¡Suri, que no, taco! ¡Vamos! Todo el mundo flipando con el Astrobot cuando tienen esta joya, chat. ¿Para qué alguien querría Astrobot? ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Pura skill! Aún no sé muy bien qué son las estrellas verdes, pero joder, tío. ¡Qué putísima maravilla de nivel, tú! Me alegró tanto de haber vuelto a jugar a esto gracias al que lo dijo en YouTube, tío, porque yo no sabía que esto tenía más cosas. Y me parece una puta pasada. Ah, necesito ocho para entrar al boss. Va, qué burrada, ¿no? Switch beat galaxy. Cuidado. ¡Bo, bo, 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 bo! ¡Oh, qué bueno! ¡Los bloques del Switch! ¡Uh! Fresquísimo entra esto, eh. Vale, pero ahí fue como un tiempo coyote muy bueno ahí. ¡Uh! ¡Let's go! Acabo de intentar hacer doble salto, tío. Estoy gilipollas. ¡Qué bueno! La mecánica esta está guapa. Mira, guap. Guap. De hecho. ¡Vamos! Buen skip, ¿o qué, chat? ¡Pum! Vale, hay como un millón de monedas rojas, tío. No me gusta nada, eh. ¿Cuántas habrá al total, tío? ¿Cien? Me la he jugado, eh. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shit! ¡Ah, que son monedas normales! ¡Qué imbécil estoy! Son monedas normales, tío, pero... De lejos... ...parecen rojas, cabrón. ¡Uh! ¡Mira las plataformas estas! ¡Qué guapo! ¡Uh! ¡Hostia, esto es una puta guarrada, eh. ¡Uy, se ha chocado con algo! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, tío! ¿Qué ha pasado? Me resbalé con una piel de plátano, tío. Increíble. Increíble speedrun, tú. O un checkpoint ahí estaría bien, creo yo. ¿Qué hago aquí? ¡Oh! ¡Let's go! ¡Oh! Pillas tres monedas verdes y hay una moneda... O sea, tres estrellas verdes y hay una estrella amarilla, tío. No sabía eso. O sea, que las estrellas verdes que hemos pillado en los niveles anteriores no han valido ni para el huevo, ¿no? Vale. ¡No! ¡Me engañó! ¡Me troleó! Me entrenó para que hiciese eso en todos los saltos y al final dijo... ¡Ja, ja! Vale, no pasa nada, gente. Lo tenemos controlado. ¡Mira esa moneda roja! ¡Qué guarra, tú! Está muy jodida, eh. Es una locura. O sea, yo conforme vamos avanzando, voy flipando más y más. Porque tiene toda la movilidad del Galaxy. Casi toda, ¿no? Es porque soy Luigi. O sea, no es que lo hayan hecho así por algo. Es que me he cambiado de personaje. O sea, tiene personajes, ¿sabes? Pero sigue siendo Mario... O sea, tendrá la L de Luigi ahí, ¿sabes? No es que les dé miedo el copyright. Se la pela. Están loquísimos. ¡No! ¡Dios! No ha hecho el triple salto. ¡Pu! ¡Vamos a por el siguiente nivel! ¡Josie Star Galaxy! ¡Sí, hombre! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡Es el mismo nivel, cabrón! ¡Con la musiquita y todo! ¡Qué putasima locura! No sé cómo no ha venido Nintendo aquí a decir mis personajes. Está Yoshi y una mierda. No puede estar Yoshi. ¡Sí, hombre! ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué es esto? ¿Hace revoluteo? ¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡Se hizo! ¡Qué guapo! ¡Holy shit! Vale. ¿Podemos llegar ahí ahora? ¡Ah! ¡No! ¡No, tío! Perdí a Yoshi. Y no teníamos checkpoint. Todo para una moneda roja, ¿eh? Me cago en la puta, tío. ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Qué raro es esto, cabrón! ¡No quiero volver a jugar con Yoshi! ¡Vamos! ¡Hijo puta! ¿Por qué cuesta tanto subir, tío? ¡Vamos! ¡Sí, hombre! ¡Que tiene power up para Yoshi! ¿Qué me estás contando, cabrón? ¡Por favor! Maravilloso, tío. Absolutamente increíble. Putísima obra de arte este juego, de verdad. ¡Eh! Yoshi tiene poder de Sonic. Crásico poder de Sonic, tío. Increíble. ¡Corre! ¡Corre! ¡Y una polla! ¿Y cómo llevo, tío? ¡Hostia! Ha sido muy chungo eso. ¡Mierda! Me estoy perdiendo esta mecánica porque no hay un Yoshi, tío. Y aquí debería haber una flor de fuego de esas. ¡No! ¡Tío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué chungo! ¿Cómo se hace esto sin Yoshi? ¡No hay Yoshi, tío! Yo quiero llevarme un Yoshi, pero no hay Yoshi. Por algún motivo han dicho en checkpoint, pero solo con Luigi. Me parece raro porque este juego ya ha subido mucho tiempo, ¿sabes? Me piro. Esto es lo que querían que hicieras antes, tío. Porque yo no sabía que Yoshi tenía este superpoder, ¿sabes? Sabiéndolo, sí que lo podemos usar. Vale. No tocar el checkpoint. Eso es importante. ¡Sí, sí es! ¡Qué pasada, ¿no? Está muy guapo. Podemos no hacerlo también, ¿no? Es una opción. Este porque cuesta más siempre. Va, qué guapo esto, tío. Claro, antes no podíamos hacerlo porque no teníamos a Yoshi. Claro, esto es mucho más sencillo, cabrón. ¡Claro, tío! Es que... ¡Adiós! Solo yo así. Y lo intenté yo, sí, lo siento. Este parece del... Bueno, las sierras estas son del Galaxy, pero no sé por qué. En general, el diseño del nivel me parecía del... ¿Cómo se llama, tío? El Sunshine. Estoy viendo una estrella. Buah, qué pasada, cabrón. ¡Oh, qué chulo! Hasta ha sido buenísimo. Que a nosotros nos la pelan. Cuando lo vamos a usar... ¡Ah! ¿Esto hace que se caigan? Sí. Sí. ¡Vamos! ¡El Skip, perros! ¿Esto qué es? ¡Toma! ¡Toma, qué guapo! ¡Qué pasada, tío! Muy chulo todo esto, ¿eh? En plan... ¡Let's go! Buah, pero qué chulardo esto. Me faltan monedas y... ¡Wow! He gastado todo, me cago en todo. ¡Ah, no! Me falta una. ¡Oh, Dios mío! La salvada ha spameado, tío. Nada, muy guapo todo. Muy, muy guapo. ¿Ves? El Dark Mario, tío. No luchamos... No pudimos luchar contra él la última vez. ¡Oh, sí! Sí que funciona, let's go, Dark Mario. Dark Mario contra Luigi, la batalla definitiva. Bro, no le sabes al movimiento de este juego, Mario. ¡Pam! ¿Habéis visto qué rápido he muerto? Pero súper... O sea, he muerto. Pero súper rápido, gente. Porque yo sí le sé. ¡Hostia, el cabrón! ¡Que le sabe! ¡Que le sabe! No vale eso, tío. ¡Mierda, le sabe, gente! ¡Le sabe! ¿Quién le sabe el movimiento? ¡Oh, Dios mío! ¿Saltos en pared? ¿Pero cómo va a estar aquí ya, tío? Se fuma un porro enorme. ¡Que me he esquipeado medio mapa, tío! ¡Y me está pisando los putos talones! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué haces? Luigi. ¡Que está ahí al final! ¡No la líes! ¡Vamos! ¿Cómo va? ¡Está aquí ya! ¡What the fuck! ¡Que me he esquipeado medio mapa, tío! ¿Cómo de chungo era esto? ¡Qué barbaridad! Vale, flor de fuego, ¿eh? Irá por tiempo como la del Galaxy. No lo parece. Uy, ¿cómo coño? ¿Cómo disparo? ¡Puma! ¿Usando los gatillos disparo? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué magia es esta? En vez de usar un botón que se usa para otra cosa, esto Nintendo si lo viera le daría un infarto, la verdad. ¡Esto es del Galaxy! ¡Esto es del Odyssey! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¿Esto qué es, tío? ¿Me resbalo si subo? ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¿Por qué hay una luna del Odyssey, tío? ¿Y suena como el Odyssey? ¿Qué ha sido esto? Ok, ok, seguimos vivos. Increíble. Puedo disparar fuego en mitad de cualquier cosa, tío. Es la polla. ¡Otra luna! Aquí son lunas en vez de estrellas. Vale, sí. Esto es Odyssey y referencias. Increíble, la verdad. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Claro! ¡Puedo hacer eso! ¡Puedo hacer... ¡Pum! 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 ¡Increíble! ¡Uh! Lo que acabo de descubrir es brutal. ¿Cómo es posible que Nintendo no haya demandado? Me lo estoy preguntando yo también porque está muy guapo. Está muy guapo. Es lo típico que demandaría. ¿Qué es esto? Somos Mario Roca, ¿no? ¿Cómo se hace...? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Hostia! Va loquísimo, tú. ¡Qué puerco! Voy a pienso ir andando, tío. Hay que saltar, ¿verdad? Me la pela, tío. Es que no paso de la Mario Roca. La Mario Roca es una mierda. Voy a ir andando, tío. Porque puedo. ¡Oh! ¡No! No, tío. Aquí no se puede. No más chisear Mario Roca, tío. ¡Qué rabia! Cabrón, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo va a ir tan mal? ¿Qué ha hecho? No quiero jugar con la bola más, tío. Ojo, que sí que llego. Ojo, que sí que llego. A la mierda la bola, tío. Que le den por culo la bola. A la... Tío, todo por intentar con la estúpida bola. Me cago en todo. ¡Checkpoint! ¡Gracias! Nunca más la bola, cabrón. Nunca más. ¡Hijo de puta! Oh, justo, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Ah! Los muros ya entendí para qué son. Para ponerte aquí detrás, ¿no? Creía que el muro te tapaba, pero es al revés. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Bueno, no entiendo tanto. ¿Qué es esto? Ah, vale. ¡Ah, mira! Aquí hay uno. ¡Pam! 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 Pero hay como mil de estos. ¡Oh, qué guapo! ¿Esto me volará o no? Vale, vale. Sí que funciona así. Vale, vale, vale. ¿Qué coño? ¡Me voy! ¡Oh, Dios mío! Lo tenemos, lo tenemos. Me parece una locura la cantidad de mecánicas que hay aquí. ¿Te puedo golpear? ¡Oh! Toma, perro. Hay algo por aquí. ¡Oh, el traje de abeja! El peor traje de Mario, chat. ¿Lo habrán mejorado aquí? No. Bueno, haces el spin. Sí que es mejor. Sí que es mejor, gente. ¡Ay! Gente, calculadísimo todo, la verdad. Gente, esto también lo calculé. Todo ha estado calculado al milímetro. Ponte y volar puñetazo. ¿Cómo que ponte y volar? Buen protip, eh. Hola. ¡Pum! ¡Let's go! Muy guay, muy guay. Me ha gustado bastante. No sé por qué antes eran lunas y ahora son estrellas. ¡Oh! ¡Me ha pegado! ¡Qué hijo de puta! ¡Shit! ¡Oh, Dios mío, gente! ¡Sí es extremo! Nada, increíble. Que nos hemos saltado toda una puta sección. ¡Oh! ¿Nos hemos saltado esto? Pues no, chúpenla. Yo hago mi chiseo. Ya estamos aquí. ¡Qué loco! Me he saltado todo, pero me da igual. Ha sido muy divertido. Venga, solo dos monedas rojas, tío. Qué lástima. Bueno, una, ¿no? Una que se habrá perdido entre el chiseo. Está guay, ¿eh? Este nivel me ha gustado mucho. Me ha gustado jugar con el poder de la meja. Algo que jamás pensé que diría de un Mario Galaxy. ¡Oh! ¡Qué bonito este nivel, ¿no? ¿Cómo cojones hay tanto en...? ¡Hostia, qué loco, tío! No entiendo, ¿eh? Es que no entiendo cómo un juego soporta que alguien haga esto, tío. ¿Qué clase de juego han hecho, tío? Lo de Dreams. Es una locura, ¿eh? Se copia del Tarzan de Play 1. Nintendo siempre copiando a Sony, tío. ¿Cago en todo? ¿Triple salto? Ah, claro. Lo que hace la abeja es no hacer triples alto. Eso es un poco putada. Pero mira. La única forma de pillarlo es con la abeja. Cada vez me gusta más cómo se maneja este juego, ¿eh? Ah, que puedo volar haciendo Dive. Y vuela lejísimos. Vaya glitch de movilidad que acabamos de encontrar más guapo, cabrón. Mira cómo vuela. Ah, qué puta maravilla, tío. Hay un camino ahí, pero ¿dónde me lleva? Tú, hay mil caminos. Esto es jodido, ¿eh? Gente, es el momento del megachiseo. ¡Precioso! La estrella que faltaba. ¡Let's go! Muy bien, megachiseo. ¡Completado! ¡Pim, pim, pim, pum! ¡Pam, increíble! Espera, ¿dónde voy? ¡Naaa! Increíble, cabrón. ¿Aquí es donde estábamos, no? Literalmente. Vale, vale. Mierda. Cague, cague, cague. Se está desviando. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo la he salvado, cabrón! Os juro que estaba apuntando ahí, ¿eh? Porque era lo único que veía que podía salvarme. ¡Holy shit! ¡Qué barbaridad! Este juego, que a veces me gusta más, tú. Me voy a hacer speedruns de este juego, tío. ¡Oh, qué bonito! Si me hiciese falta, porque yo tengo esto. ¡Ja! No contaban con mi astucia, ¿eh? ¡Puah! ¡Qué loco, tú! ¡Qué movilidad más guapa! Nah, estoy flipándolo, ¿eh? Esto, esto... Me parece tan increíble, tío. Lo que... Lo que se puede hacer con este juego. Bravo, tío. Bravo. Es el mejor fan-made 3D de Mario que he jugado, te lo juro. Y está en la Play 5, ¿eh? O sea, fan-made me refiero a que no esté usando los motores del Galaxy o cosas así. Esto lo ha hecho un tío en su puta casa, ¿sabes? Ah, que hay un nivel más aquí en medio. Me ha llevado a la ascensión. Dame una espada. ¡Guau! ¡Guau, qué! El Elden Ring de los Marios. Gente, increíble. ¡Qué guapo esto, tío! Me recuerdo... De verdad me recuerdo un poco al Elden Ring. Al plataformeo chustero de Elden Ring. Pero al plataformeo del Elden Ring, al fin y al cabo, gente. Y los efectos del agua cayendo. Con RTX, ¿qué, gente? ¡Oh, que entramos dentro del castillo! ¡Qué guapo, ¿no? O sea, realmente... Realmente... Yo no lo voy a hacer porque no voy a ponerme a pillar todos los secretos de este juego. Pero realmente, tío, si yo no tuviese forma de jugar al Mario, te juro que me ponía a sacar el 100% de este juego. ¿Sabes? Porque tiene muchas cosas. ¿Qué es esto? ¿Un slide de agua? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Yeah! ¡Qué guapo! Se acaba de poner en modo 2D, ¿eh? ¡Ah, vale! Y uno está... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué acaba de pasar? ¡No! Bueno, pillé la estrella. Ya no tengo que volver a ir. Eso es algo bueno, ¿no? No puedo mover la cámara, tío. ¿Qué coño acaba de pasar, tío? Hostia, tío, de verdad, ¿eh? ¡A la mierda! Creo que me daba tiempo a pasar. ¿Por qué toco el tuamp y me manda a Narnia, tío? ¡Joder! ¡Pero, coño! ¡Pero! ¡Uy! Sigo vivo. Me ha atravesado el suelo. Me estás jodiendo. ¡Al menos mátame o algo! ¡No, tío! Tío, hay que empezar, cabrón. Bueno, gente, pues W, ¿vale? Ya a la mierda todo. No me jodas, tú. A chuparla, tío. Esto es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Chisear. ¡Ah, que esto es para correr! Cabrón, yo corro mucho más que vosotros. ¡Servo! Vale, ya volvemos a estar aquí, tío. ¡Joder! La hostia, tú. ¿Cómo ha costado esto? Mira, la otra estrella verde. Ya me da igual, ¿eh? Ahora ya vamos a acabar este nivel y a chuparla. Vale, no sé para qué cojones está la nubes ahí. ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Dame la estrella, por Dios! ¡Y sácame de aquí! Con la puta música y todo. ¡Oh! ¡Dios! Cago en mi puta vida, tú. Este boss si va a ca... No, no van los bosses. Ok. Vale, pues los bosses no van, gente. No pasa nada. Nos pasaremos el juego sin los bosses. Llevamos... Hemos hecho el mundo 2. Tío, es que fíjate, queda el mundo 3. 4, 5 y 5. Increíble. Y también seguro que hay un sexto en algún lado, chat. Increíble. ¡Ah! ¡Mira! ¡Es esto! ¡Ah! Muy guay, la verdad. Me gusta. Puedo ir aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Míralo! Mola esto. ¡Ahí está la que me falta! Vale, vale, vale. Entonces ahora hay que ir otra vez allí. ¡Vamos! ¡Pam! ¡Let's go! ¡Qué guapo! Me gusta que estén así, tío. Las 8 monedas concentradas en una sección. O sea, para hacer tus plataformeos y ya está. Mucho más chulo, me parece. ¿Qué cojones es esto? ¡Oh! ¡Es un contrarreloj! ¡Uf! Pues está jodido esto, en verdad, ¿eh? Cuidado. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Pero cómo esquivas los putos misiles! ¡Qué cierto! ¡Vale! ¡No puede ser! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Oh, su puta madre! ¡Qué ha sido esto! ¡Es especial! Son 7 a la vez. ¿Cuántas estrellas me ha dado? ¡Qué barbaridad! Esto se ha buggeado. ¡Qué flipas, ¿no? No me voy a quejar. Que se joda. Ha sido muy complicado. ¡Ah, no es otra! ¡Esto es el final! Me largo de este nivel, tío. Lava File Galaxy. False. Cascadas de lava. De lava, chat. Increíble. No quiero ver. No quiero spoilear. ¿No era este el camino correcto, chat? Qué lástima, ¿verdad? Me cago en mi putísima, tío. ¡Está atascada, tío! He entrado directo, ¿eh? Mierda. ¡El otaku! Tenemos doble salto, chat. Ahora mismo tenemos el poder del doble salto. ¡Ah, pero nos quedamos sin dive! ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno, no me mola tanto eso, ¿eh? ¡Ojo! ¿Minijuego? Me voy a venir aquí, creo. Y esperamos. ¡Cabrón! ¡Cabrón! No sabía que se iba a activar nada, tío. ¡Oh, me he sentido muy estafado, cabrón! No sé si se quedará activado, pero es posible que sí por cómo funciona el juego. Así que recemos. Está activado, let's go. ¡Dios! Pero... ¡Hostia! ¡Sin traje de otaku! Está complicado esto, ¿eh? Esto está hecho 100% para tener que hacer doble salto, cabrones. ¡Pam! 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 ¡Dios! Había que hacer eso, tío. ¡Hostia! Se ha fumado un porro aquí el creador ya con los saltos, ¿eh? Pues bueno, ha estado guapo. Esto va... ¡Hostias! ¡Corre, Mario! ¡Piensa que esa lava es agua! ¡Dios! ¡Va rápido, eh! No hay nada más. ¡No hay nada más! Esto es solo para subir. ¡Nada, nada, gente! ¡Huyendo del agua le da más miedo porque es otaku! ¡Vale! ¡Uh! ¡Se cierran! ¡Hostia, el bug funciona bien, ¿eh? Aún así es jodido el cabrón. ¿Le podemos hacer algo? ¡No! ¡No funciona como en el Galaxy! ¡No funciona como en el Galaxy! ¡Oh, mira! ¡Esto es del World! ¡Ha mezclado todos los juegos de Mario! ¡Está guapísimo! ¡Wow! ¡¿Qué dices?! ¡Mierda! ¡Hay que morir, hay que morir! ¡Bastante top eso, eh! Cambia la gravedad. Me parece muy loco que lo haga. ¡Oh, mira! ¡Vaya puercos! Me habían engañado aquí. Mira, ha venido bien. El sofá este... ¡No! ¡Sí! ¡Es una referencia al Mario World! Pensé que me iba a llevar a algún lado, tío, como en el Mario World, pero por lo visto no. Vale, o sea, hay una... ¡Oh, la seta fantasma! Vale, esto para esto y esto para qué. ¿El R2 para qué? ¡Ah, el R2! Sí, una puta mierda, vamos, como el juego original. ¿Esto qué es? Es luz. Estaba pensando, ¿será luz? Es luz. ¡Gente, progreso! ¡De locos! ¡El sofá! Vale, vale, seguimos con el sofá. ¡De locos! ¡Oh, tía, menos mal, tío! ¡Ah! ¿Te imaginas que me clipeo ahí? Vale, sofá otra vez. ¿A dónde va? Yo creo que el sofá lo vamos a tener que estar llevando hasta el final, eh. Oye, pues ya está todo en verdad, eh. Me he hecho 100% este nivel. Realmente lo más chungo de los niveles es hacerse las... Todas las monedas y todas las estrellas verdes, creo yo. De guamachín. O sea, hay dos bosses aquí, pero no puedo entrar en ningún boss. ¡Ahora sí van los bosses! ¡No, son Luigi y Waluigi! ¡Qué cojones! ¡Qué guapo, ¿no? Vale, no puedo devolverles eso. Me ha quedado claro. Ok. ¡Puñetazo! ¿Pero qué cojones hago yo? ¡Está jodida esta mierda, eh! ¡Qué barbaridad, cabrón! ¿Pero qué hago, tío? Vale, tengo que devolverles el puño. Entendí, entendí. Cuatro fases, eh. Cuidado. ¿Se acaban de tirar un pedo gigantesco? Muy de Wario eso, la verdad. Guay, está chungo, tío. ¡Bam! Vale, veis, lo tenemos, lo tenemos. ¡Vale, vale, vale! ¡Nos tira el fire! Y ahora el brazo. Brazo. Ahí va. ¡Bam! Ya van dos y medio, por lo visto. Increíble. Otro pedago de Wario. Y otra seta falsa. Bro, ¿qué coño...? Vale, ¿y ahora qué? ¿Puño? ¡Pam! Le falta solo un hit. ¡Dios! ¡Pam! Chupen la Mario y Wario. Wario... Mario y Wario. Wario y Warluigi. ¿Por qué la...? No me jodas, hombre. Mira, tengo que jugar a saltar ahí al vacío, cabrón. ¡Bam! Primera boss fight que hacemos. Y guapísima, tío. A ver si ahora... Hoy parece que va... Intentamos a ver si van las otras boss fights o qué. Tío, qué loco. ¿Quién ha hecho este juego? Que sí que van. Que sí que van. Seis de vida. ¡Ah! ¡Ah! Chúpala. Ah, cinco, no seis. ¡Wow! ¿Pero qué? ¡Wow! 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 Eh, pero golpear, ¿eh? ¿No? No entiendo. No... No... No he entendido absolutamente nada de lo que hay que hacer, la verdad. Tengo que pillarle la lengua. ¡Ah! ¡Por eso la sacaba! Vale, va. ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? Vale, no es pillarla, pero solo darle un hit. Vale, pero está claro, está bien. Gente, todo calculado, ¿vale? Madre de Dios, este cabrón. Va fumadísimo, ¿no? Vale, es golpearle, está bien. Me ha golpeado a mí también, por la cara. Está guapo, ¿eh? Me está gustando, aunque es un poco autoscroll y tal, pero está bastante chula la boss fight. ¡Oh! ¡Hostia, qué cojo! ¡Oh! ¡Hostia, cómo me he recuperado ahí! ¡Eh! ¡Kun Marios! ¡Me lanzó Kun Marios! Final, chat. El King Buu realmente cabreado. ¡Hijo de puta, tú! No ha dado tiempo. ¡Wow, wow, wow! Está muy encabronado, ¿eh? ¡No me jodas! ¿Cómo me ha dado? Percepción de la profundidad. Salió del chat. Mierda. Esa mierda es lo que hunde el terreno. ¡Joder! ¡No, tío! ¡Estaba un hit! ¡Oh, shit! Vale, momento tryhard que flipas, pero tenemos cuatro hits. No nos puede ganar, ¿verdad? No podríamos siquiera agafarlo diciendo estas cosas. ¿Verdad? Ni siquiera se podría agafar, chat. Sería totalmente imposible morir ahora. 100% nos lo pasamos. 800% diría yo. 890%, gente, aunque me hayan dado un hit ahí. Vale. ¿Dónde está el bro? ¡Oh, coño! ¡Qué susto me ha dado! Aquí va a ser, ¿no? ¡Vamos! ¡Sufre, perro! ¡Vamos! Sin gafarlo, gente, os lo dije.